Miami me lo confirmó, Puerto Rico me lo regaló, Dominicana ya repicó, y del Caribe somos tú y yo, y se formó la gozadera. Miami me lo confirmó, y el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló, y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, anda. La cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina, Uruguay con Paraguay, hermanos con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la pista de los latinos. Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmó, y el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló, y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo. Vamos Guatemala, la fiesta te espera, Llaman y Caragua, el salvaje. Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmó, y el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló, y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó, con México, Colombia y Venezuela. Y del Caribe somos tú y yo. Digo, ay, se formó la gozadera, Miami me lo confirmó, y el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló, y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo. ¡Vamos, ay, se! 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 ¡Vamos, ay, se!